Nadie quiere a mis hijas y no entiendo por qué. De niña, aparte de mi familia, mis amigas eran las personas más importantes en mi vida. Ellas estuvieron presentes en cada momento de mi infancia y adolescencia. Cuando nos casamos fueron mis damas de honor. Cuando di a luz a mis hijas, que son gemelas, las llamé como a ellas y también son sus madrinas. Caramba, yo nunca he tenido amigas así. Pero lamentablemente, de mis amigas, solo dos tenemos hijos. Y no entienden que a una de mamá le duelen sus hijos. Y en donde no los quieren a ellos, tampoco me quieren a mí y ahí no estaré. Hace unos días, una de mis mejores amigas me dijo que celebraría el cumpleaños de su esposo, que era en una finca muy bonita a las afueras de la ciudad. Pero me dijeron que solo tenían una petición, que por favor no llevara a mis niñas. Yo pensé que era porque la temática de la fiesta estaba inadecuada para los niños o que habrían cosas y temas de adultos. Pero no, me dijeron que todos estaban de acuerdo en que mis hijos no se saben comportar. Hay carambolas. Que ellas no tuvieron hijos para evitar tener que pasar por esas situaciones tan desagradables. Yo nunca esperé esa traición de parte de ellas. Me dijeron que yo no le ponía límites a mis hijas, que no las sabía criar y educar. Mis hijas son niñas normales, les gusta jugar y hacer travesuras. Y ellas seguían insistiendo en que me querían a mí en la celebración, pero sin mis hijas, porque ya eran niñas grandes, con malos comportamientos. Pero es que apenas tienen 10 añitos. Mi amiga me dijo que la última vez que nos reunimos, ellas le habían roto la pantalla del televisor y unos jarrones. Pero, ¿en qué cabeza cabe que si van a asistir niños a un lugar, no se tomen precauciones para evitar desastres? Claro, pues es que sí. Guarden el televisor, guarden los jarrones, guarden el dinero, guarden los teléfonos, guarden todo porque hay niños. Pobrecita, la seguidora que envía tu historia. Ya entiendo por dónde va esto. O sea, ¿a quién se le ocurriría tener un televisor tan grande en la sala y cosas de vidrio a su alrededor? Lo que pasa es que siempre tratan de dejar a mis niñas como monstruos. Pues a la gente normal se le ocurren esas cosas, señora. Luego, mi otra amiga comenzó a sacar los trapitos al sol diciendo que mis niñas habían dañado el celular de su hija y que además habían herido a la señora que limpia con una piedrita. Pero la verdad es que su hija es la única que tiene celular porque yo no se lo permito a las mías. Pero ellas querían jugar con el de la niña y se lo pidieron. Y la niña se negó porque es muy egoísta. Ándale. Entonces se lo quitaron a la fuerza y... Pobrecita, las criaturas de la seguidora. Y con respecto al incidente de la señora, ellas no tenían juguetes ni pelota para entretenerse. Así que comenzaron a jugar con piedritas y estaba hablando por teléfono la señora en vez de hacer su trabajo. Entonces una piedrita le cayó y la lastimó. Además, tampoco fue nada grave. Una vez más siguieron hablando mal de mis hijas diciendo que les gusta molestar a sus perritos y gaticos. Pero para mí es terrible que después de verlas desde su nacimiento y ser sus madrinas no les tengan ni un poquito de amor a mis niñas y paciencia. Pero por más que les explicara que son cosas de niños ellas no razonaban. Así que una vez más les dije que donde mis hijos no fueran bienvenidos yo tampoco lo era. Desde ese día no nos hemos hablado en lo absoluto y me encontré a una de ellas en el colegio de las niñas pero se fue rápido y no pude ni siquiera acercarme a ella. Qué lástima que nuestra larga y bonita amistad se acabe o se vea afectada por detalles tan insignificantes. Yo no diré nada. Está bella.